Música Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz e investigadora extraordinaria de la UNAM, atestiguó la instalación de la cátedra que lleva su nombre, en la que se abordarán temas como la composición de conocimientos de ciencia y tecnología en los pueblos mayas y otras culturas, derechos humanos y migraciones indígenas. Uno de los propósitos de la universidad es vincular temas de interés académico y una multiplicidad de actividades docentes, estrategias de investigación y difusión de conocimientos. Menchú Tum comentó estar impresionada por las expectativas que ha generado la cátedra. Asimismo, espera que las reflexiones trasciendan el ámbito académico. Dijo que es preciso educar para la paz, la vida y el desarrollo integral. Yo creo que si recuperamos el verdadero sentido de la paz, que es armonía, que es un entorno donde uno se siente seguro, y es un entorno donde uno se siente realizado, no hay una paz perfecta, sino siempre la vamos a construir haciendo una valoración de lo bueno y lo malo que nos pasa. Si eso fuera la paz, es más fácil que podamos crear una actitud de educación. ¡Gracias!